En su trono de madera, coronado por el mar, dueño de tarde y acera, se dispone a saludar y entre el sol que ya se pone y la luna por llegar, a la muerte le propone que se vaya a otro lugar. Primaveras le han crecido a su viejo corazón y al compás de lo vivido, su voz me dicta este son. En su trono de madera, coronado por el mar, dueño de tarde y acera, se dispone a saludar y entre el sol que ya se pone y la luna por llegar, a la muerte le propone que se vaya a otro lugar. Primaveras le han crecido a su viejo corazón y al compás de lo vivido, su voz me dicta este son. Y aleveré, y aleveré, verá infinito el son en su trono de madera.